Más de 50 tractores y medio millar de agricultores y ganaderos de la provincia se han concentrado en la capital para pedir ser respetados, representados y tener unos precios justos. Entre sus reivindicaciones está que se fijen unos precios que se ajusten a la realidad, que se tenga en cuenta la subida del precio de la electricidad y del gasóleo o que se controle la fauna salvaje. Recuerdan además que están en una situación crítica por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Solo de Ucrania importan el 30% del maíz, el 14% del trigo y hasta el 70% del girasol que consumimos en el país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Segovia ha guardado silencio esta mañana por Ucrania. A las 12 en la Plaza Mayor, en muestra de apoyo al pueblo ucraniano y rechazo a la invasión rusa. Las instituciones están engranando los dispositivos de acogida a los refugiados que llegan hasta aquí, huyendo del conflicto. Los letrados de justicia inician este miércoles dos jornadas de huelga que paralizan la actividad en los juzgados, piden derecho a la negociación colectiva y que se les aplique la mejora salarial prometida. Se ha hablado hoy de plazos la candidata rectora de la Universidad de Valladolid. Elena Castan asegura que aunque sea avanzado mucho, la escuela de enfermería no estará como pronto hasta el curso 2023-2024. La primera mujer candidata al cargo apuesta por ampliar la oferta educativa mirando a Madrid. La Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer no podrá abrir su centro hasta abril. Todavía no han llegado las ayudas previstas de las instituciones y aunque han firmado un acuerdo con la Diputación, no es suficiente para equiparar las instalaciones. En Deportes, Javier Guerra comienza una nueva etapa a las órdenes del técnico Antonio Serrano. El entrenador castellano Manchego ya estuvo dirigiendo la preparación del atleta hasta mediados del año 2020. Las malas sensaciones en la Maratón de Sevilla han sido el detonante para adoptar este cambio de rumbo. Varios casos de COVID en el juvenil de División de Honor de la Gimnástica Segoviano han obligado a aplazar los dos próximos partidos. Esta tarde deberían haber jugado ante las rozas el encuentro aplazado y el domingo tenían un choque frente al Atlético de Madrid. Agricultores y ganaderos de la provincia se han concentrado este mediodía en Segovia para pedir que sean respetados, representados y que se fijen unos precios justos. Insisten en que la guerra de Ucrania les está pasando una larga factura porque importan de este país el 30% del maíz, el 14% del trigo y hasta el 70% del girasol. Con una tractora de bajo el lema de respeto, reconocimiento y precios justos, agricultores y ganaderos de la provincia de Segovia se han concentrado a los pies del acueducto. Piden unos precios justos que se ajusten a la realidad y mandan un claro mensaje a las instituciones. Que tengan en cuenta la guerra entre Rusia y Ucrania porque ha generado un importante incremento en productos como el gasolio o la electricidad. Además recuerdan que no están en contra de la fauna salvaje, sino que piden un control más exhaustivo con animales como por ejemplo el lobo. Recuerdan además que el 14% del PIB de la provincia de Segovia dependen de los agricultores y de los ganaderos y que gracias a ellos el medio rural sigue con vida. Somos muy dependientes de Ucrania. Importamos un 30% de lo que es maíz, un 14% de lo que es trigo y un 70% de lo que es girasol. Los lobos los queremos, la fauna salvaje. ¿Pero qué es primero? Seamos serios. ¿Nuestros campos, nuestros ganados o la fauna salvaje? La fauna salvaje hay que controlarla y no pasa nada. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? ElDiaSegovia.es Este mediodía en la Plaza Mayor se han guardado cinco minutos de silencio en apoyo al pueblo ucraniano y como muestra de rechazo a la invasión de su país por Rusia. Las instituciones están engranando los dispositivos de acogida, aunque por el momento las personas que han llegado de aquel país vienen a título particular y no forman parte del contingente de refugiados. Silencio por Ucrania, por los cientos de miles de personas que están sufriendo el ataque de Rusia, por los millones de refugiados que huyen dejando todo atrás. Silencio de rechazo a la invasión y un largo aplauso de apoyo a los ucranianos y como símbolo de acogida. Hasta el momento han llegado a la provincia algunas familias. Son básicamente personas que tienen una vinculación con nuestra provincia, o bien familiares o amigos o incluso aquellos niños que han pasado aquí determinadas temporadas y sus familias. Más allá todavía no tenemos datos. Esos datos son los de los refugiados que llegarán después. De momento no se sabe ni cuántos, ni cuándo, ni adónde. Básicamente son madres con niños o personas mayores. A los hombres se tienen que quedar allí a defender su patria y no esperamos que se les va a dar un permiso de residencia y de trabajo, bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, y el acceso a todos los derechos que tenemos los ciudadanos españoles, la educación principalmente para los niños, durante un plazo de un año prorrogable a otros tres. La Oficina de Extranjería de la Subdelegación y Policía Nacional se encargarán de los primeros trámites y la provincia abre los pueblos a los refugiados. Porque estas comunidades pueden entrar perfectamente en núcleos de población pequeños donde es menos agresiva esa inclusión, es muchísimo más aceptada que en la ciudad. Ayuntamientos, empresarios particulares, se han ofrecido a las instituciones y ONGs para ayudar y acoger. La Asociación de Ucranianos de Segovia mantiene la recogida de material, productos de higiene personal, leche y alimentos no perecederos en el antiguo parque de bomberos, jueves y viernes por la tarde y el sábado por la mañana. El alto representante de Seguridad y Cooperación de la Unión Europea, Josep Borrell, ha pedido a los ciudadanos que consuman menos gas en sus casas. Una medida, dice, para ser más independientes de la energía rusa, algo que se conseguiría, destaca Borrell, bajando la calefacción. ¿Sobre esa medida hemos preguntado hoy en la calle? Frío no, prefiero quitarme otra cosa y poner la calefacción. Un poco a lo mejor te puedes quitar y hacer algún donativo y cosas de esas también. Pues estaría bien porque en vez de apagar a las 8 de la tarde, se apaga a las 6 de la tarde y ya tienes calor para terminar el día. La mayoría del gas que como sumimos en España no viene de allí, un poquito algo hará, pero no creo que mucho. Es una forma de paralizar un poquito a los rusos, a ver si esto se termina de una vez. El grupo municipal de Podemos, ECUO, ha pedido hoy al gobierno socialista que impulse medidas para ayudar a las familias y a las empresas de la capital a afrontar las subidas de luz y de gas. Reclaman un nuevo programa de ayudas dirigido al tejido económico de la ciudad que compense la subida en la factura de la luz. La agilización de las ayudas a hogares en situación de pobreza energética y reducir el consumo energético de dependencias municipales. Clara Luquero ha respondido a esta petición concretando que antes de plantear nuevas ayudas para el tejido empresarial, el consistorio tiene que ver cómo afronta los sobrecostes de los servicios públicos. Habría que derivarlo más hacia la administración competente que es el gobierno autonómico, Castilla y León. Porque es muy difícil que un ayuntamiento de 50.000 habitantes, de 51.000 y pico habitantes, pueda afrontar los sobrecostes que tiene que afrontar de los servicios públicos que tiene la responsabilidad de proporcionar y además asumir parte de los sobrecostes del tejido económico. Hemos congelado los impuestos, es decir, si no hay más ingresos, hay un incremento de los costes para prestar los servicios que tenemos la responsabilidad y la obligación de prestar, pues nosotros tendremos que resolver ese problema en primer lugar. Tres detenidos y ocho investigados por robo de gasolio agrícola en la zona de Sepúlveda. En el marco de la operación Alcoa, la Guardia Civil ha esclarecido 26 sustracciones que venían ocurriendo desde el pasado mes de septiembre. Los autores, compinchados con los trabajadores de las explotaciones, todas pertenecientes a la misma empresa, aprovechaban los cambios de turno en las patrullas para evitar la vigilancia policial. Sustraían el gasolio y lo transportaban en garrafas de gran capacidad hasta el lugar donde lo ocultaban antes de venderlo. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial. Los letrados de la Administración de Justicia 15 en la provincia de Segovia viven hoy la primera de dos jornadas de huelga. Son necesarios para todos los procedimientos de la justicia, por lo que este paro supone también la paralización de los juzgados. No hay juicios, ni notificaciones, ni abono de indemnizaciones, embargos, actos de conciliación u otorgamiento de poderes. Solo se atienden los asuntos urgentes y de violencia de género. Reclaman el aumento salarial prometido por el Ministerio y la negociación colectiva a través de sus asociaciones. Si todo sigue igual, volverán a la huelga entre el 5 y el 7 de abril. Estamos reclamando nuestros derechos, cuáles son la negociación colectiva, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Estamos reclamando lo que nos hemos ganado y lo que ellos dicen que nos hemos ganado. Nada más. Ellos decían que somos la piedra angular y efectivamente lo somos. Pues esa piedra angular se para, absolutamente se para todo. No sale ninguna actividad, ni se hace nada dentro del juzgado, con el perjuicio que eso supone para el ciudadano, que todos los integrantes de este cuerpo es lo último que queremos. Tenemos, máxime teniendo en cuenta los retrasos que con carácter general lleva la justicia, pero que realmente en esta situación nos hemos visto porque nos ha abocado el Ministerio. La candidata rectora de la Universidad de Valladolid descarta que la Escuela de Enfermería de Segovia esté en marcha antes del curso 2023-2024. Y ha estado en Segovia la que es la primera mujer aspirante al cargo en la historia de la UBA que apuesta por ampliar la oferta educativa mirando hacia Madrid. Doctora en Físicas y Catedrática de Electrónica en la Escuela de Ingeniería e Informática de Valladolid, Elena Castán es la primera mujer aspirante a rectora en la historia de la UBA. Con el lema, un verdadero avance, pretende modernizar la institución. En el caso concreto de Segovia, abriendo el campus a la ciudad. Lo que nosotros vamos a hacer es ofrecer, como he dicho antes, una vida universitaria completa. No solamente dar clase, sino integrarse en todas las actividades académicas de todo tipo y también en actividades culturales o en interacción con la sociedad. Para lograr así el arraigo de los profesores y reducir la temporalidad, Castán propone ampliar la oferta a los estudiantes de la Sierra Madrileña. Para ofrecer másteres, para ofrecer títulos muy específicos, muy concretos, que atraigan a profesionales o a estudiantes interesados en ello, estudios que solo estén aquí y que, por tanto, siga siendo un foco de atracción. En esto hay mucho margen de mejora. Aprovechando el futuro grado de enfermería. Se va a posponer casi con toda seguridad al curso 2023-2024. Se ha avanzado, se han llevado a cabo gestiones, pero es un tema que todavía no está resuelto. Sin duda será un valor añadido para este campus. Un campus con unas magníficas instalaciones, señala, pero que aún demanda una cafetería, instalaciones deportivas y una residencia universitaria. Continúa a un ritmo ya más lento, pero constante, la desescalada en esta sexta ola de COVID. La incidencia acumulada baja ya de los 400 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y se acerca a los 200 a una semana. Sanidad ha notificado este miércoles 36 positivos, casi una veintena menos que ayer. Sin cambios en el hospital, este miércoles continúan 12 pacientes ingresados con COVID, 10 en planta, 2 en la unidad de cuidados intensivos. La Asociación de Enfermos y Familiares de Alzheimer retrasa los planes de apertura que tenía para su nuevo centro. Querían empezar a trabajar en él en abril, pero aún no han podido hacer frente a todos los gastos ni al equipamiento de las instalaciones. Aunque el Ayuntamiento ha anunciado una ayuda de 50.000 euros, de momento la asociación no tiene notificación directa. También está pendiente una subvención de la Junta que depende de la aprobación de los presupuestos de la comunidad. Hoy han firmado el convenio con la Diputación que les ha concedido 60.000 euros para que puedan seguir haciendo frente al pago de la obra. La asociación atiende en Segovia a más de una treintena de familias. Ellas han sabido contagiarnos junto con todo su equipo, ese espíritu de lucha que ha permitido que a lo largo de todos estos años hayan ido surgiendo pequeñas iniciativas pero que han ido involucrando a la sociedad segoviana en general. Agradecer también a todos los segovianos que se han involucrado en el proyecto que iniciamos piedra a piedra. De verdad que ha sido una maravilla. Todo el mundo, yo creo que hemos hecho sentir el espíritu del Alzheimer en Segovia. Un espíritu que no es nuestro, que es de todos. El próximo 20 de marzo se celebra la sexta edición de la Marcha Solidaria de Cruz Roja. Este año todos los fondos que se recauden irán destinados a los programas para paliar la pobreza energética en los hogares segovianos. La Marcha Solidaria de Cruz Roja recupera su formato presencial. Será el domingo 20 de marzo a partir de las 11 con salida y llegada en el Azoguejo invita a recorrer algo más de seis kilómetros por el cinturón verde de la ciudad. La avenida del Acueducto, paseo Ezequiel González hacia la cuesta de los Hoyos, bajando por el Valle del Clamores hasta la Fuencisla para continuar por la calle San Marcos en dirección a la Alameda del Parral y desde allí llegar a San Lorenzo, por donde callejaremos un poquito, para salir a la avenida Vía Roma. Por ocho euros los participantes recibirán una camiseta y un vale canjeable por un refresco y una tapa. Las inscripciones se pueden realizar. Forum Sport en el Centro Comercial, Deportes de Carrerilla en la calle Cervantes y Mercería Marce en la avenida del Acueducto. Hemos abierto una web que se llama acercadetip.cruzroja.es barra Sexta Marcha Solidaria Segovia. Todo lo recaudado irá destinado a ayudar a familias segovianas que tienen serias dificultades para apagar la luz y la calefacción de sus hogares. Una situación que temen se multiplique tras la invasión rusa de Ucrania. El año pasado, Cruz Roja, a través de este programa de prevención de la pobreza energética, apoyó a 71 familias, que es un número no muy importante, pero queremos ampliar. Su meta es alcanzar e incluso superar la cifra de 500 participantes que hubo en la última marcha prepandemia. Cerca de 2.000 personas se sumaron ayer a la manifestación por la igualdad convocada en Segovia con motivo del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Pero una concentración que partió desde la plaza de San Martín hacia la plaza mayor para terminar en el azoguejo. El lema, este año, mujer, no te calles ni en tu casa ni en la calle. ¡Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer! Segovia volvió ayer a clamar por la igualdad. ¡Abajo el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! Seguimos teniendo una brecha salarial importante. Además del techo de cristal, existe también el suelo de basura, porque los puestos que ocupamos las mujeres en las empresas siempre son los de escabafón más bajo. Muchas mujeres todavía siguen sufriendo muchos tipos de discriminaciones y muchas mujeres seguimos sin tener esos derechos que no merecemos. Desigualdades que la sociedad vuelve a exigir que desaparezcan. Reclaman más planes de igualdad en las empresas, más concienciación y más empeño en la lucha contra la violencia de género y los micromachismos, sobre todo entre los más jóvenes. Nuestros compañeros machistas del instituto que hacen comentarios muy inapropiados. Nos va a fregar a la cocina o a la cocina, tipo cosas así. De machistas, de tienes que fregar, comentarios así. Una manifestación con la que se va recuperando el pulso en la calle. Supera a la del año pasado con tan solo unas 150 personas y estrictas restricciones, aunque aún está en la memoria aquella de 2018, que logró reunir a más de 9.000. Es una lucha de hombres, mujeres y también muy de parte del colectivo LGTBI. Defendiendo nuestros derechos, que siempre nos lo están poniendo en cuestión. Y ahora con la ultraderecha ni te cuento. O sea que hay que seguir luchando. Un recuerdo también en esta concentración a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 1.132 ya desde el año 2003. El espacio de la EA University en la Casa de la Moneda abrirá sus puertas el próximo biércoles en el Día de la Creatividad. Con talleres, performance, música en directo y tapas. Una veintena de propuestas culturales para buscarle el sentido a la vida a través del arte. Con el título Mind the Balance se ha inspirado en el Superventas el arte de cultivar la vida con sentido. La EA University invita a este 16 de marzo a disfrutar de su Día de la Creatividad. Una programación que pretende divertir, pretende inspirar y pretende sobre todo, porque esta es un poco la premisa de Sfahani, es dar herramientas a todos, a los individuos, al ser humano, a todo el que venga, para contrarrestar todo lo que viene. Que están viniendo muchas cosas y cada vez tenemos menos herramientas que nos empoderan, que nos dan realmente conciencia de lo que somos ante una crisis pandémica, una guerra o unas dudas por unos exámenes. Una veintena de propuestas, talleres, performance o música en directo. Vamos a tener una colaboración con el grupo Sego Jazz, un grupo de jazz de Segovia, y luego tendremos nuestro propio concierto donde el tema sería canciones que cambiaron nuestras vidas. Es el mejor día para conocer el Creativity Center. Siete restaurantes se suman a la programación con el concurso de tapas. Pues ayudan a desextencionalizar también su actividad, a desenfocarla del turismo tradicional y habitual. Será en el Centro de Creatividad de la Casa de la Moneda a partir de las 12 de la mañana. Las tiendas de discos empiezan a estar en peligro de extinción. Las plataformas digitales han desterrado a los CDs y la gente consume música ahora a través de otros dispositivos. Pero el vinilo vuelve a estar de moda. Tiendas como Disco Nocturno con cuatro décadas de historia. Su espalda ve en esta venta de vinilos un pequeño rayo de esperanza. Petro lleva 37 años regentando la tienda Disco Nocturno. En apenas cuatro décadas ha visto cómo han evolucionado los formatos musicales, pasando por el vinilo, cassette o el CD. Ahora de nuevo el vinilo vuelve a copar la mayor parte de las compras. Mundialmente ahora en este momento, incluso es más, estadísticamente se dice que están superando incluso las ventas de CDs. El vinilo nunca llegó a irse, sino, dice, estuvo en stand-by. Los amantes del vinilo son fieles al vinilo. Y yo aquí vienen verdaderos coleccionistas de vinilo. En estas casi cuatro décadas se ha vendido infinidad de música con grandes ventas. Las bandas sonoras como, por ejemplo, The Dancing. The Dancing es una banda sonora que yo vendí muchísimo. Winnie Houston de Guardaespaldas, por ejemplo. Son bandas... Vamos, Winnie Houston, eso se vendió muchísimo. Hay muchos discos que se han vendido. Alejandro Sanz, por ejemplo, yo he vendido muchísimos discos de Alejandro Sanz. Con experiencia en la música y detrás del mostrador, reconoce no saber dónde está el secreto para que este tipo de tiendas sigan subsistiendo. Qué difícil es esa pregunta. Ojalá yo supiera contestarte. Lo que sí que es cierto es que cuando se cierran las tiendas es que algo pasa. Algo pasa. Quizás nos quedamos un poco los que añoramos este negocio y estamos un poco aquí por el amor al arte. Yo estoy aquí por el amor al arte. Económicamente no es muy rentable, pero no es para mí. Pero yo aquí soy feliz y es por lo que estoy aquí. Y su mayor alegría es cuando un joven atraviesa la puerta de su establecimiento porque, dice, su clientela comienza a partir de los 40. Javier Guerra comienza nueva etapa. Las órdenes del técnico Antonio Serrano. Javier Guerra llegaba a la Maratón de Sevilla en un gran momento de forma, pero no cumplió con los objetivos que se había marcado. Tuvo que conformarse con la mínima para el campeonato de Europa de Múnich. Pequé de ser un poco ambicioso, pero bueno, las circunstancias eran las que eran. Había una posibilidad de salir al récord de España a ritmo fuerte o otra más conservadora. Esta vez decidí un poco por arriesgar y quizá esa decisión la pagué un poco. Pero bueno, aún así salvé esa mínima para el campeonato de Europa, que al final era un poco también uno de los objetivos. Después de un periodo de reflexión, el aleta segoviano ha tomado la decisión de dar un nuevo giro a su preparación deportiva. Bueno, ahora tengo que descansar bien y recuperarme. Y sobre todo hablar un poco con todo lo que es el entorno para ver cómo encaminamos hacia ese campeonato. Ver también qué tantos aletas hay y a partir de ahí un poco diseñar eso. Javier Guerra inicia una nueva etapa a las órdenes del técnico nacional Antonio Serrano. Posiblemente una de las personas que mejor conoce al corredor segoviano. Al que ya entrenó durante mucho tiempo hasta el mes de junio del año 2020. Varios positivos de COVID en la plantilla del juvenil de división de honor de la gimnástica segoviana han obligado a aplazar los dos próximos compromisos, incluido el partido de esta tarde. La federación ha dado el visto bueno a la suspensión de los dos partidos previstos esta semana en el campo José Antonio Minguela. Debería haberse jugado esta tarde el encuentro aplazado ante las Rozas y el domingo el choque frente al Atlético de Madrid. La segoviana está en una situación muy complicada a nueve puntos de la permanencia. Los triatletas segovianos han sumado tres medallas en diferentes categorías del Campeonato de España de Duatlón. Los representantes segovianos en el Campeonato de España de Duatlón estándar y de media distancia que se ha celebrado en Soria han conseguido tres medallas en diferentes categorías. Triatlón la certa participaba con tres triatletas en media distancia sobre 15 kilómetros de carrera, 65 de ciclismo y otros 10 de carrera. Rufino Ramírez se hacía con la medalla de plata en veteranos 3 y Javier Martín Pena el bronce en veteranos 2. Junto a Pedro García sumaban puntos muy importantes para el ranking de clubes regional y nacional. Además Flor Lamar de Trialón y M de Segovia obtenía el bronce en el grupo de edad de 40 a 44 años y el decimosegundo puesto en la general de grupos femeninos. Javier Maroto acabó en un meritorio decimosegundo puesto. Por otro lado en el nada corre de Aguilar de Campó puntuable para el ranking de menores de Castilla y León y San Santos acabó tercero. El próximo 19 de marzo se celebrará en Palazuelos de Eresma un dualón de menores y federado que incluye prueba de adultos. Así nos despedimos. Se quedan ahora con la previsión meteorológica para las próximas horas. Gracias por acompañarnos. Mañana se esperan cielos muy nubosos en toda la provincia, mínimas en ascenso entre los 2 grados de Santo Tomé del Puerto, Riaza o Aillón y los 4 de Sepúlveda. Los termómetros en el nordeste durante el día subirán hasta 14 grados. Heladas tendrán en Cuellar donde se espera un grado bajo cero en la madrugada. Entre 3 y 5 grados en positivo se moverán en el resto de municipios del norte. Temperaturas más suaves por el día, máximas entre 15 y 16 grados. Cielos muy nubosos en el centro donde de madrugada las temperaturas oscilarán entre 4 y 5 grados en positivo. Al avanzar hacia la falda de la sierra hablamos también de un jueves gris en el amanecer con temperaturas entre el grado positivo del Real Sitio de San Ildefonso, los 2 de Pradena, Navafría o Pedraza y los 4 de Palazuelos. Ascenso de las máximas hasta 13 grados en Navafría o Pedraza. Jueves de cielos muy nubosos en la capital con la mínima en 5 grados y la máxima en 13. Inestabilidad a partir del viernes con lluvias y un descenso de las máximas que se quedarán en apenas 12 grados. El sábado podrán regresar las nevadas. ¡Gracias!